Pepe, ponte un butano bien fresco y una olivica del pueblo. Como el sol, que cada tarde acaricia con dulzura las campanas de la torre, hay lugares que por mucho que la pandemia se empeñe en restarles luz, siempre brillan de manera especial. Y esos, esos son los bares. Ese bar, que con restricciones o sin ellas, con o sin abrazos prohibidos, siempre conquista al Ciezano, con su barra, su ambiente, sus olivicas y sus butanos bien fríos, sus camareros siempre amables, siempre atentos y sobre todo su cocina. ¡Ay, su cocina! Entre plazas angostas, rincones con encanto o espaciosas avenidas, en ese ir y venir de gentes, en ese ver y ser visto mientras se conversa a pie de barra, amor acomodado en una terraza, pasión adornada con luces de colores, o amistad en una de tantas ventanas de luz y vida que dan a nuestras aceras. Entre pastelerías que fabrican sueños, niños que los compran, la avellana, granizada. El tardeo, arraigado cual liturgia joven se prolonga hasta el ocaso, y con suerte y con amor, a veces hasta el alba. Cieza se degusta de tapa en tapa. Sus camareros recitan con moletanía y con especial gracejo fonético. Tenemos berenjenicas del Fatego, zarangoyos, obas tiernas con mojama, un tomatico partío con olivas del pueblo, lechugas en perdín, michirones, pisto, ensalada murciana, caracoles, chupaeros, pipirrana magra con tomate, caballitos, pulpo al horno, patatas asadas, ensaladillas. Sigilosos, los hosteleros habitan en nuestros recuerdos más felices. En aquella feria que tocó Mecano o el último de la fila, en los trajes de huertano de las carrozas o esa túnica que luce en la cortesía de nuestra Semana Santa. De comunión con flores y con calores, pero siempre caña en mano, sonrisa en boca. Son los inefables placeres que provoca la hostelería en las personas que habitaron, habitan y habitarán en esta ciudad.